Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo de House Flipper Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar El botón de like Últimamente vivo enamorada de esta casa Ya lo sabéis, ya lo he dicho Me gusta tanto que por eso Estoy dándole tanta caña a la House Flipper Porque es que, no sé, mirad Es que me parece una fantasía de cama Sobre todo, no sé, me encanta Menos esta planta Esa planta no me gusta Pero bueno, hoy podríamos intentar darle Una vuelta al baño este Así vamos empezando un poco la casa Desde el principio hasta el final ¿No? Así que, a ver ¿Qué es lo que primero Tenemos que hacer? Creo que hablo un poco al revés Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer Primero? Cerrar la puerta Nos vendría bien y luego hacer cataplam Y ya cambiamos, ¿baño de madera? Mala idea, no lo Recomendaría yo, pero Aquí cada uno Que bueno, a lo mejor no es Como madera madera, sino una imitación Pero, no sé, por si acaso Digo Eh, colocar paneles flotantes Y pintar el techo Vale, esto es solo el techo Vamos a coger una lata Chiquitita Supongo que con esto nos dará Y pues vayamos avanzando Esto de pintar techos La verdad es que no es lo mío Sabéis que no lo he hecho mucho De hecho, creo que esta es la segunda vez Que lo hago en este juego Y creo que debería de aprender a hacerlo Un poco mejor Pero bueno En eso vamos, ¿no? Todo se hace con práctica Ahí está Diría que podríamos guardar La latita esta En algún sitio Por si la necesitamos En otro momento Básicamente Y ahora tengo que comprar esto ¿Cuántos son? 11 metros cuadrados Eh... Yo creo que con 3 Más o menos Quizás podría valerme No sé si a lo mejor Son muchos No sé si a lo mejor Son pocos Si lo he dejado demasiado justo Claro, lo averiguaremos Tampoco hay prisa Oye, me está gustando Estos azulejos para El baño, eh Me parecen muy bonitos La verdad Vale No sé si me va a faltar, eh Yo creo que Si pasa algo Será que me falta Ahora Tengo que hacer también El interior de la ventana Eso es algo que siempre Tengo en duda Pero bueno Ahora lo veremos Si, si que me van a faltar Si Lo tengo ya 100% calculado Ahora es cuando no Y me hace quedar esto Fatal Pero si, si que me van a faltar Porque tengo que hacer La parte de arriba De la ventana Y terminar Esta pared de por aquí Cosa que no lo voy a lograr Con estos que me quedan Por lo menos Uno más Mínimo Sé que necesito No sé si a lo sumo Dos Dependerá de lo de la ventana Que dejarlo así La verdad Es que me parecería Bastante Bastante Horroroso ¿No? A ver Esto Sé que Tengo que ponerlo Hasta ahí Todo clarinete Y aquí 91 94 Vale Me quedaría este O sea Así estaría Al 100% ¿No? Uy Han desaparecido Pero claro Debería de dejar La ventana Así Me parece Terrible Pero de momento Es lo que me pide La casa Yo ahí ya No me meto Vale Ahora lo que necesito Es por lo menos El interruptor Lo vamos a poner de primeras ¿No? O sea Eso es algo Lo siento que siempre Tengo que hacer esto Pero es que Aunque lo intuya En realidad No termino de atreverme A ponerlo Sin hacer La entrada y salida En el baño Bueno La salida y entrada En este caso Para saber Donde lo cuadro Mejor Soy un desastre Lo siento Vale Luego tenemos Lámpara Toallero Bla 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 Vale Yo creo que entonces Primero montamos Todas estas cosas Necesitamos desenroscar Si Pues hagamos eso Primero Para ya tenerlo Todo listo Aquí también Tenemos que desenroscar Oye Me marca uno primero Y no puedo hacer el otro De verdad Que tiquismiquis Con estas cosas Que te importa Que quite uno primero Y luego el otro Si esto no altera nada En realidad Vale A ver Cuestión Esto es para el lavabo Vale Ducha, bañera, inodoro Lavabo Y radiador Eso es lo que tenemos Que montar Ahora De que manera Blanco no lo quiero poner Quiero decir Las paredes son blancas No destacarían Absolutamente Nada De nada De nada A ver La parte de arriba Si que me da igual Pero lo que viene siendo El mueble como tal Pues yo sinceramente No lo veo Podríamos poner algo Semejante O a la puerta O al suelo Si pusiésemos algo así Sería con la ventana Quizás No lo sé A ver No tenemos que dejar de pensar Que al fin y al cabo Es como una cabaña Vale En un lago Que bonito Pero porque siempre me gustan Las cosas así El suelo El suelo en realidad No sé No sé cómo es Vale Es un poco más oscuro Que esto Es un poco más oscuro Que esto El inodoro y la bañera Sé que van a ser blancos Pero el toque de madera Lo podemos poner Con este mueble En concreto Que A ver Este con el suelo Puede quedar bastante bien Pero No sé yo Este Estoy probándolos un poco A ver A ver Este con la puerta Creo que queda bien Mira Así por lo menos Queda algo Con la puerta Creo que sí Podríamos dejar El Roble marrón Vale Luego Encimera La encimera Podríamos ponerla A ver Nieve Claro De momento me gusta más el claro Que el nieve Gris claro Beige También No tendríamos por qué Ponerlo blanco En realidad Esto Esto ya desde luego Que no Se pasa de Que No sé Me resulta feo Lo siento Lo blanco va a ser Lo del centro Vale Donde cae el agua Y demás Eso segurísimo Este también me gusta Me parece muy bonito Pero Uuu O este O este Y así lisito No sé por qué Me gusta más Luego Esto va a ser Blanco Me parece bien Y el grifo El grifo Marrón O crema Y esto Que Soporte Supongo que será Esto de aquí Si Supongo que sí Vale Pues Creo que me gusta Así Para ser algo distinto Ya sabéis que por lo general Suelo hacer todo un poco A mi gusto Y mis casas Suelen tender A ser bastante Iguales Por lo tanto Últimamente estoy intentando Sí Seguir haciendo cosas Que medianamente me gusten Pero algo distintas A lo que suelo elegir Porque si no lo hubiese elegido Todo blanco Y tirando para adelante Ya está Lo del grifo Y los detalles Y estas cosas Pero creo que así También puede quedar Bien Con este tipo Con este tono Con estos colorcillos Así Creo que puede ir Bonito Y sé que no lo he centrado Con respecto a todo esto Pero si lo he centrado En medio de estos dos bloques Así está un poco Más lejos del interruptor O sea Lo he hecho a propósito ¿Vale? Para que se entienda Vale Un espejo Eh Dime que hay El Roble marronera No me acuerdo Madera gris Parisandro Negro madera Blanco madera Roble Roble rojo Y como no El que yo busco No hay Para variar Eh A ver Esto 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 A ver Antes que nada Necesito Un marroncito Dentro de todo Necesito que sea Mínimo marrón ¿No? Y esto Que fuese De un color Quizás A ver Podríamos ponerlo Todo como que igual ¿Cuál sería igual? Todo así Pero creo que Le daría un toque Si pusiésemos Un algo distinto ¿No? Vaya Olmo americano Cereza Caoba Se parece Ah no Caoba Estamos usando el caoba En realidad Vaya Eh Cedro Podría venirnos bien Madera gris Parisandro No Todo esto Tampoco Mmm Voy a usar una cosa Solo por Mirar algo Voy a Coger estos dos Vale Creo que Podemos dejar El que tenemos Puesto Vale Ya sé Creo que lo que voy a hacer Voy a dejar El que tenemos Puesto De alrededor Y el de arriba Va a ser este Que se asemeje Un poco Bueno A lo mejor Este es Habrá uno Más clarito Eh No sé yo Este o este No sé yo Igual debería de elegir No Quizás el otro ¿No? Es para que se asemeje Ay me cachis Para que se asemeje Un poquito A A la encimera ¿No? Digamos Porque sea algo Distinto No creo que le quede Tan mal Esa combinación De colores Quiero creer Por lo menos Vale A ver A todo esto Aquí va La bañera Aquí va la ducha Vale Uf El inodoro No está Necesito poner Primero la ducha Entonces Para saber el hueco Que me queda Para poner el inodoro Vamos a colocar La ducha Que Podría ser Vale Supongo que de este lado No La manecilla está aquí Para abrirla por este lado Y esto Podríamos colocar De latón A ver Oscuro Gris Negro Claro Blanco Latón Oro Beige No pero Beige Parece un amarillo dorado Ahí un poco feo Amarillo Crema A ver Que tal A ver Que tal El crema ¿No? Podríamos Intentarlo La voy a colocar En La Esquina Que creo que es lo que Deberíamos Y que tal Es que parece demasiado dorado ¿No? No es crema Para mi Yo lo siento Pero las descripciones De este juego Con respecto a los colores Para mi como que no ¿Eh? Y este amarillo Es que si se pudiese Ver antes Se agradecería Muchísimo En realidad ¿No? Si se pudiese ver El resultado final Antes de ponerlo Es que nada que ver Estoy intentando Que se parezca Un poco a aquello Pero al final Lo voy a poner Oscuro Como siempre Y se va a acabar La tontería Latón Lo último Que voy a intentar Si no pues pongo El que más me convenga El que más vea Así de primera Si ya está Porque al final Estoy perdiendo Un poco de dinero Con esto Latón parece Algo Anticuado Pero parece Medianamente Marroncito Así que si Mira Me voy a quedar Con este Y listo Ahora me falta El váter El váter Tendríamos Esto 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 O esto Yo elegiría O esto así Porque fuese Un poco distinto O directamente Todo blanco Que ver si es Si hubiese De otra Es que aquí Hay tonos grises No pero mira Por ponerlo diferente Que siempre lo ponemos Todo blanco A ver Aquí está demasiado cerca Yo creo que Ponerlo aquí Justo en todo El medio Nos podría venir bien Que difíciles decisiones O sea Habrá gente Que lo tenga Súper claro Y no le cueste nada Pero de verdad Que para mí Esto es un mundo Terrible El tener que tomar Tantas decisiones Sobre una casa Así Vale Esto aquí Vale Pensaba Iba a decir No se me trae que lo montemos Porque está montado No No Faltaba esto Así ha tiempo que no montaba uno Creo Porque no me acordaba Básicamente Listo Vale Más o menos Bien Siento que el váter Está como que muy bajito Pero bueno Que pinta Ah vale Digo Que pinta la alfombra De este color Por favor La cuestión Es esperar La cuestión es esperar Porque tengo que montar Una bañera primero La bañera Iría A ver Perro Como te digo Siempre Que Me la lías Quedándote en el medio Vale Es que me encanta Traerlo Pero Me complica la vida Siempre está en medio De todo lo que necesito hacer No sé como se las apaña Vale La bañera Iría Yo creo que en todo el medio Sería lo adecuado Aunque ahora No estoy tan segura Eh Porque Si que queda bien Dejar la esquinada Pero resulta un problema Si está demasiado cerca De la ducha Que no lo sé Lo tendremos que mirar ahora Ahora lo observaremos Supongo Cuantas cosas Hay que conectar Eh Vale Hasta ahí Todo bien Lo reforzamos Metemos esto Vale A ver En realidad Hay espacio Hay espacio Entre unas cosas y otras Y viene bien Que habíamos puesto esto gris Porque al final Esto también es gris Y pues bueno Ni tan mal ¿No? Si No Me gusta la idea Eh La cuestión ahora Es que Lo bueno es que podemos poner En realidad La alfombra en medio Y nos va a servir bien Para la bañera Como para la ducha Así que Genial A ver Yo creo que podría ser Tipo O por aquí No sé La verdad es que Queda terrible Siento que queda Bastante feo aquí Y si la ponemos Ahí Mismo De momento Vamos a ver Si no nos conviene Luego quitarla Eh Esto para la ropa Y para Ah vale Para una papelera De toda la vida Eh Pues lo voy a poner En realidad Gris Creo Creo que lo voy a poner Gris Hacia que lado Yo diría que Hacia este ¿Por qué? Porque No sé Porque Si Básicamente Vale El toallero Lo podemos poner Ahora no hay De latón Tampoco Porque el rosa Es que no No me gusta Que sea rosa Pero es que en realidad Es como que no se ve rosa ¿Verdad? O si se ve rosa ¿Alguien lo ve rosa? Porque yo no Oro Rosa Rosa y es Ah vale Oro Crema A ver como se ve El crema Vale Y el rosa No Esto que es Me he equivocado Dale para atrás Eh Este Se parece Bastante más A aquello ¿Verdad? Pongamos que es como De latón A ver Y la toalla Crucesito Hombre La verdad es que Me da un poco De mal rollo No te voy a decir A ti que no Esta me parece Más bonita Vale La toalla Va a ir Aquí Me parece Un buen lugar Para colocarla Y luego me quedaría El toallero este Mmm Crucesitas de diamante Crema Segundo color Y esto Vale A ver Esta es la Ah vale El perchero Rosa de momento Como el otro Y esto supongo Que podemos ponerlas Iguales Para que vayan Todas a conjunto Y esto se puede Poner Hombre Pues a ver Si necesitas alguna Para cuando te duches La colocas En el esto Y si necesitas Para cuando te bañe Pues La pones aquí Por ejemplo Se me ocurre Que puede ser Luego tenemos El sexto De la ropa Que yo creo Que puede ser De este color A ver Si destaca Y es un poco feo No te digo Y a ti que no Pero podemos Dejarlo Por aquí Y luego Nos quedaría Ya por último La lámpara Esta Que podríamos Colocarla Así también Espérate No Ya me estoy Liando Podríamos Ponerla así Por ejemplo Y pues No sé Supongo que Iría en todo El medio Del baño Para que le dé Luz a todo ¿Cuál es el medio? Pues no lo sé Este desde luego Que no Creo que es un poco Más para allá Aquí más o menos A ver ¿Se ilumina todo el baño? Yo creo que sí ¿No? Con eso es suficiente Pues ya está Oye Creo que ha quedado Un baño Bastante bonito Dentro de todas Las complicaciones Sí que es verdad Que alguna cosilla No termina de convencerme Como que al 100% Pero es que siempre Hay detallitos ¿No? Que uno cambiaría Si el juego Le dejase Pero al fin y al cabo Mola Es que a ver Dime tú ¿En qué mundo La papelera es más alta Que el váter? No sé Me resulta raro eso Pero me gusta Dentro de todo Me queda bonito Sí que es verdad Que esto lo cambiaría Lo pintaría de algún color Así porque Lo veo raro Pero ya tenemos Dormitorio Y ya tenemos Uy Me he liado Espérate Vale Dormitorio Y baño Nos queda Cocina Todo el salóncito este Esta zona también Y el desván Pero vamos avanzando Creo yo Que a buen ritmo Así que nada De momento Lo vamos a dejar ya Hoy por aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós